Con el objetivo de seguir fomentando la práctica deportiva entre vecinos y vecinas de todas las edades, la Delegación Municipal de Deportes ha lanzado una serie de promociones para el alquiler del Estadio Municipal de Fútbol 7 Antonio de los Santos Roque. Así los lunes de 7 a 8 de la tarde y de 8 a 9 el recinto podrá ser alquilado durante un cuatrimestre por cualquier empresa que quiera de este modo favorecer entre sus trabajadores la convivencia y el conocimiento mutuo a través del deporte. Por su parte de 8 a 9 de la noche de los jueves ha sido bautizada como la hora de los amigos quedando disponible el recinto para su alquiler por cualquier grupo de personas durante todo un cuatrimestre. Igualmente los martes y jueves de 8 y media a 9 y media de la noche estará disponible también la pista del pabellón cubierto pudiendo formalizarse la reserva sólo durante los viernes. Los interesados en obtener más información sobre estas iniciativas pueden informarse ya en el Polideportivo Municipal en la calle Virgen del Pilar sin número.